Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es A Dos Voces, en un día muy especial, en una semana muy especial con la salud pública y privada al borde del colapso por la pandemia y en el medio la pelea política entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy la noticia es realmente el número que preocupa y que asusta de contagios, de muertos. Este es el tema del día. Los casos de hoy, 25.932 fueron los contagios que se computaron al día de hoy. En total, la Argentina ya tiene 2.769.552 personas que han tenido o tienen COVID. Y esto, la cantidad de muertos que alarma y asusta por el momento que estamos viviendo, 291 muertos. Y el total, superamos los 60.083 muertos. Y el tema es no tomar estos datos como un dato más cada día. Decir, uy, mirá, la cantidad de contagios que hubo hoy, la cantidad de muertos, cada contagio, cada muerto es un drama para una familia argentina. Y sobre todo en el momento en que estamos, donde lo vamos a hablar con Claudio Velocopit, ¿no? Donde la salud está realmente colapsada. Tanto la salud pública como la salud privada. Si vos te atendés en una clínica o en un sanatorio privado, presta mucha atención porque esta noche Velocopit te va a decir cuál es tu situación. ¿Qué es lo que pasa si te agarra COVID? ¿Qué es lo que pasa si tenés otra enfermedad? Si te tienen que operar de urgencia. Si vos estás en una prepaga o en una obra social y te anotás en clínicas o vas a tocar el timbre en la puerta a una clínica y sanatorio privado y querés saber qué es lo que va a pasar con tu vida, bueno, esta noche te lo vamos a contar aquí a dos voces. Pero además, por supuesto, está la pelea, la disputa política. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás o quiénes están detrás de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta? Lo vamos a charlar y a debatir con Alejandro Finocchiaro, que fue exministro de Educación, es de Juntos por el Cambio. Con él vamos a hablar también de este problema que hay con la educación, con Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y con, tendría que haber empezado por Gisela Marciota, así que te pido disculpas, con Gisela Marciota, que es diputada nacional de Frente de Todos, y Leandro Santoro, legislador porteño también, ¿qué tal, Leandro? del Frente de Todos. Y, por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando con la pandemia, de lo que está pasando con los chicos. Hoy hay internados muchos chicos, algunos en estado de gravedad. Vamos a charlar con Gonzalo Pérez Marc, es médico pediatra, participó además del estudio de Pfizer. Estamos en la segunda ola, pero ¿hay que esperar una tercera ola como pasó en Europa? Bueno, con él lo vamos a charlar esta noche y está Débora Basallo, que es de Padres Organizados. Con ella vamos a escuchar también su opinión sobre el tema de la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires, esto que ha despertado tanta, pero tanta polémica. Bueno, Marcelo Bonelli, a Marcelo le dimos, porque con tanta, sigo el estilo de Marcelo, tanta euforia en la venta de los temas que me había olvidado decirle. Bueno, Marcelo le dimos un descanso merecido, así que ya el próximo miércoles va a estar con todos nosotros. Pero bueno, es un programa, como vemos, muy especial, el de A Dos Voces, y uno ve estos números que asustan y que preocupan realmente, ¿no? El nivel de contagios, el nivel de muertos. Y lo que digo, ¿no? No tomemos como un dato más de decir, uche, a ver cuántos muertos hubo hoy, cuántos infectados, porque todo esto significa que la Argentina está en una segunda ola con un nivel de contagios y de muertes realmente muy, pero muy peligrosos, donde la salud pública está al borde del colapso, donde si vos tenés COVID y te tienen que internar, a veces se hace muy difícil encontrar una cama para que puedas ir. Y ni te hablo de la terapia intensiva. Decíamos, en el medio de todo esto está la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Una pelea que se da ahora por el tema de las clases presenciales, ¿no? Porque la ciudad consiguió un fallo de la justicia, de la Cámara porteña, donde dice, sí, que abran las clases, que abran las escuelas y que vayan los chicos. Después el gobierno consiguió otro fallo, pero de un juez federal que dice, no, tienen que estar cerrados, no hay clases presenciales. En el medio se está esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que va a decir, pero bueno, qué es lo que va a ocurrir con las clases presenciales o no. No es la primera pelea entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. A ver, detrás de Alberto Fernández sabemos que está Cristina Kirchner, que ejerce una fuerte presión sobre Alberto Fernández. Pero detrás de Rodríguez Larreta, quizás ejerciendo un poco menos de la presión que le ejerce Cristina a Alberto Fernández, está Mauricio Macri, el ala dura de Juntos por el Cambio, que le dicen, no, tenemos que ir al choque y hay que confrontar con él, no podés dejar que te hagan esto, en un año electoral como es este, pero donde hay muchos juegos, muchos intereses de por medio, pero lo más importante de todo es la gente que se contagia y la gente que se muere. Porque decíamos, estaba la pelea por la coparticipación, la pelea por los fondos que le quitó el Gobierno Nacional a la policía porteña. Digo, hay muchos temas y están metidos en el barro de la pelea política. Bueno, a ver, ¿qué es lo que puede pasar en medio de todo esto? Que la gente está cansada. La verdad que la gente está cansada de estas peleas, la gente está podrida porque en este país, la Argentina está llena de quilombos que no se pueden solucionar. La gente ve cómo los principales referentes de uno y otro lado se pelean y se tironean a los chicos por si tienen que ir o no a las clases presenciales. Realmente, cuando pasó todo esto, había padres que no sabían qué decirle a los chicos. Vas a clase, no vas a clase. Hasta que después Rodríguez Larreta dijo que decía, ¿a quién le haces caso? ¿Al fallo que le dio la razón a Rodríguez Larreta o al fallo que le dio la razón al presidente Alberto Fernández? En el medio está foto. Esta foto de hoy que es muy significativa entre Alberto Fernández y el ministro Trota, el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque lo que se quiere buscar es una presenciabilidad administrada de los chicos en las escuelas a partir de que venza el decreto de necesidad de urgencia. Son menos de 15 días lo que faltan. Y esta foto tiene varios mensajes. Uno, a la gente que está molesta porque no hay clases, porque Alberto Fernández lo que le dice es, estamos buscando una manera de poder volver, aunque sea administrada, volver los chicos a clase y dejar de lado este DNU. También es un mensaje a Trota, un ministro que estaba de acuerdo en que los chicos vayan a clase y que tuvo que aceptar este DNU del gobierno. Pero también es un mensaje de Alberto Fernández a Rodríguez Larreta. Dice, ¿ves? Esto es lo que yo te decía, que nos teníamos que sentar a dialogar y vos sacaste, te aferraste a una decisión de la justicia y mandaste a los chicos a clase. Bueno, ¿cómo va a terminar esto? Por lo que pudimos averiguar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta, está dispuesto a sentar, ¿le parece bien esto de la presenciabilidad administrada de los chicos a las escuelas de Capital Federal y estaría dispuesto a sentarse y a dialogar con el presidente y con el ministro Trota? El tema es, ¿van a ser invitados? ¿Se puede armar esta mesa de diálogo después de cómo están cada uno de su lado tensando la cuerda? Hoy una carta de Trota a los colegios privados, una intimación a los colegios privados, que tienen que cerrar sus puertas, que los chicos no tienen que ir a clase, bajo la amenaza de caerles con el peso de la ley por lo que consideran es desobediencia civil y de no aceptar un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional. Por eso tenemos en línea, vamos a dialogar, me dirá la producción si ya está, porque... Sí, Rodolfo de Vicenzi, que es... De Vicenzi, tengo tantos papeles de hoy. Es de la Confederación de Asociaciones de Institutos de Enseñanza Privada. ¿Cómo le va, De Vicenzi? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgardo, a vos y a toda la audiencia. Bueno, de Vicenzi, lo primero es saber cómo recibió esta intimación del ministro Trota, del gobierno nacional. Bueno, en realidad la nota la recibí por WhatsApp, en conjunto con una convocatoria para mañana a las 12.30, a dialogar con el ministro Trota. ¿Y cuál es la posición de ustedes, de los que están en la enseñanza privada? ¿Las escuelas tienen que estar abiertas para que vayan los chicos o tienen que estar cerradas? A ver, las escuelas somos administrados de cada una de las jurisdicciones, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual a nosotros lo que nos corresponde hacer es respetar aquello que interprete de estos fallos que colisionan, la interpretación que hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, nuestra autoridad de contralor inmediata, que es la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada. O sea que no nos corresponde a nosotros hacer una interpretación de los fallos, sino que lo que nos corresponde es acatar la decisión que toma nuestra autoridad inmediata de contralor, que, como decía, es la de JEP. O sea que las clases presenciales continúan y se vienen desarrollando con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires y así va a seguir siendo mientras no me die una disposición en contrario. Por eso, disculpe que soy reiterativo, pero para que no haya duda, en aquellos padres que tienen los chicos que van a colegios privados. Mañana, las escuelas, los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires van a tener las puertas abiertas para que vayan los chicos. Absolutamente, absolutamente. Como te decía, las clases presenciales se vienen desarrollando con normalidad, con buena asistencia de docentes y alumnos, y así va a continuar siendo, mientras no me die, una decisión de nuestra autoridad de contralor en un sentido contrario. O sea que, vamos a suponer que el gobierno lo que les dice es lo que sañó en la carta. Ustedes están desobedeciendo, están ignorando un decreto de necesidad de urgencia, los vamos a denunciar. Ustedes igual abren la puerta, porque para ustedes lo que manda es lo que le dice Rodríguez Larreta al gobierno de la ciudad. El tono de la carta nosotros no lo leemos en un sentido de intimación, porque al menos la carta que a mí me ha llegado no está en ese tono, sino simplemente lo que nos transmite el ministro Trota y el ministro Soria es la interpretación que el gobierno nacional hace y que es de público conocimiento respecto a la validez del DNU por el fallo de la justicia federal. Pero como decía, no nos corresponde a nosotros interpretar esto, sino que los propios fallos, en realidad quien le ordenan es el jefe de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no a las escuelas. Entonces, mañana seguramente en el diálogo con el ministro nos podrá ampliar más sobre la expectativa que él tiene en ese diálogo, que también es justo decir, ¿no? Venimos manteniendo un diálogo muy fluido con el ministro de Educación de la Nación desde que inició la pandemia y aspiramos a que así siga siendo. DeVicenzi, ¿usted tiene opinión formada sobre si los chicos tienen o no que ir a clase en medio de esta pandemia en la ciudad o en la provincia? A ver, yo creo que no hay elementos que nos hagan presumir que los alumnos van a permanecer en sus hogares, siendo que la circulación no está prohibida de 6 a 20 horas. O sea, el hecho de que no vayan a la escuela no significa que van a permanecer en sus hogares. Por el contrario, creo que sí existen evidencias empíricas respecto de que los protocolos que operan en la escuela son efectivos. Y en esto creo que es un punto en el que claramente hay una coincidencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Las estadísticas son prácticamente equivalentes. El ministro Trota presentó una estadística que mostraba sobre 6.000 casos de escuelas nacionales que menos del 2% de los docentes habían tenido contagios y menos del 1% de los alumnos y felicitando a las escuelas por la rigurosidad con que operan y la efectividad con la que operan los protocolos. O sea, yo creo que no hay un lugar más seguro en el cual puedan permanecer los alumnos que es la escuela. Y si el tema es el transporte, la verdad, no sé si existen evidencias empíricas o no comparto tal vez la presunción de que los chicos se van a quedar en sus casas. Y en cualquier otro lugar que estén no van a tener protocolos o los protocolos van a ser menos rigurosos y menos efectivos que las escuelas. Eso es lo que creo. Muchas gracias, Vicenzi. Sí, entonces, para los padres de los chicos que van a escuelas privadas, mañana hay clases, están las puertas abiertas. En la Ciudad de Buenos Aires y en todas las instituciones que nos hicieron. Exactamente, sí, sí. Muchas gracias, Vicenzi. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos metemos en el tema de la salud. Está acá Claudio Velocopit, es presidente de la Unión Argentina de la Salud. ¿Qué tal, Velocopit? Gracias por estar con nosotros. Usted, en medio de todo esto y de esta pelea que vemos por la educación, usted tuvo una frase durísima. Dijo, están pelotudeando en la cubierta del Titanic. Sí, yo lo que estoy tratando de transmitir es que la situación es de una gravedad tan gigantesca, tan gigantesca, lo vengo diciendo hace mucho y lo insisto por estas horas tan dramáticas, que es el momento de que la política deje a un costado, los referentes principales, y entiendan que tenemos que buscar una solución que ayude a transitar esta situación tan lamentable, tan desgraciada, tan dura, de la mejor manera posible. Y estos mensajes de un lado y del otro, con partes de razón de un lado y del otro, lo único que traen es confusión. La sociedad necesita mensajes muy claros ante una situación que es sumamente difícil. Y bueno, eso es lo que yo estoy tratando de transmitir. Mi intención es que se termine de entender que las horas que se viven en el sistema de salud son horas absolutamente dramáticas. Acá no hay exageración, no le estamos poniendo condimento ni salsa a esta cuestión. Como digo yo, es simple, pueden ir todos los medios a investigar en cada una de las instituciones privadas de Lamba y ver lo que se está viviendo por estas horas. Entonces me parece que tenemos que entre todos contribuir a encontrar una solución que nos ayude a transitar esto de una manera mejor. No van a haber soluciones mágicas porque la situación es dificilísima y complejísima, pero por lo menos vamos a poder transmitir mensajes un poco más claros que lo que creo que está recibiendo la gente por estas horas. Verocopit, ¿está colapsada la salud privada en su caso en el AMBA o está al borde del colapso? No, no, está claramente colapsada. Es decir, esto también para que queden claros, y no quiero entrar en detalle, el sistema de salud hoy está trabajando a su máxima capacidad, inclusive superando el 100% porque se han agregado estructuras adicionales en todos los centros de salud, se han extendido las terapias en mayores lugares, se han extendido las internaciones de piso, se han medicalizado hoteles, eso hace que toda la capacidad del sistema se haya estirado a posibilidades... Más no se puede estirar. Más no se puede, por una cuestión de que ya no hay más recursos humanos. Entonces, ¿cómo viene funcionando hoy? Y todos los que han vivido la experiencia, yo estoy seguro que aquí, en este estudio, hay gente que ha vivido la experiencia de buscar una cama en las últimas horas en el sistema privado, que se entienda que el sistema privado no es la medicina prepaga solamente, la medicina prepaga, son las horas sociales sindicales, son las horas sociales provinciales, es el PAMI, es decir, todo está funcionando con una línea de espera, una línea de espera que depende del momento del día, pueden ser 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, y los pacientes van ingresando a medida de las altas que se van sucediendo. Porque, a ver, si hacemos un seguimiento de lo que pasa, el primero que va y golpea a un sanatorio privado, a una obra social, es aquel que dice, tengo síntomas, me quiero y sopar, voy al sanatorio, voy a la clínica. ¿Qué pasa? ¿Hay para atender a esa gente? Empecemos por ellos, por eso. Sí, hay, con las demoras que se están dando, depende del momento del día, y ahí empieza la historia. A colapsarse. Necesito internación, los sistemas, todos empezamos a buscar camas. Bueno, acá viene la desesperación, le digo, porque, a ver, hay gente que por ahí tiene que esperar a que le den la cama en la propia clínica o en el propio sanatorio. Sí, absolutamente. Y por ahí pasa horas esperando que esa persona por ahí está contagiada. Absolutamente. Es decir, y volvamos a aclarar otro tema, no son solamente pacientes con COVID, porque cuando un sistema satura... No, no, ahora quiero llegar a eso, por eso. El sistema satura en su totalidad de patología, esto lo dijimos desde que esta pandemia arrancó en marzo, cuidado, que llegara la saturación y llegara la saturación del sistema en forma general. Así que me parece que más grave la situación de la que nos encontramos en este momento, no la hemos tenido desde que arrancó la pandemia. Entonces, creo que exige que todos pongamos un esfuerzo de dejar nuestras cuestiones y nuestras opiniones personales y entendamos que tenemos que tratar de colaborar en poder dar mensajes que permitan ayudar a pasar esto. No hay otra discusión, desde el punto de vista de la salud pública, porque después podemos discutir de política y a mí no me compete, me excede y no es mi cuestión. Pero desde el punto de vista de lo que pasa en el sistema de salud, esto no tiene discusión. Velocopit, lo que se da también... A ver, nos podría ocurrir a cualquiera, y yo haría lo mismo, es gente que va y empieza a rotar y a golpear las puertas por todos los sanatorios privados que tienen su prepaga o su obra social sindical. ¿Qué consejo le da esa persona? Porque con desesperación dice... Bueno, es decir, van a una guardia o esperan las emergencias en su casa. El sistema, a lo largo, al transcurso de las horas, está dando respuesta. Por supuesto, no es la respuesta con la calidad y la inmediatez que el sistema privado está acostumbrado y le gustaría dar. No hay esa posibilidad, no existe. Y ahí viene, ¿no? También un actor del sistema privado de salud podría decir... Mirá, para mí venir a comentar esto es una desgracia porque la gente dice yo soy afiliada a tal prepago o al tuyo y tengo que estar sufriendo estas consecuencias. Y yo asumo mi desgracia como actor del sistema privado porque si no estaría a mentirle a la gente. Es cierto que la gente también ve que le pasa a todos, ¿no? No, no, le pasa a todos porque esta es una realidad. Entonces quiero que todos, ¿no? Políticos, periodistas, todos entendamos que acá no se trata de otra cuestión que no sea la pandemia. Y ahí es donde tenemos que entender. No hay muchas herramientas que tengamos para manejar esto, ¿no? La única herramienta que tenemos hoy es bajar la circulación porque las vacunas no las tenemos. Van a demorar y esas vacunas para caer en el efecto que repercutan en el sistema de salud todavía les falta un tiempo. Y entonces, a propósito de lo que usted dice, ¿usted está de acuerdo con estas restricciones o para usted tendría que ser todo más duro? Tiene que haber todavía más cosas cerradas. No, no, yo creo que la situación sanitaria exigía, desde el punto de vista sanitario... Sí, hablemos de ese punto de vista. Después los políticos se van a pelear si no... Exigía un cierre mucho más amplio. De hecho, si esa situación hubiese sucedido, no estaríamos discutiendo la situación de los colegios. Porque la situación de los colegios se da en un marco de discusión porque hay actividades abiertas. Y como hay actividades abiertas, ahí sí se puede discutir. Si hay actividades abiertas, como una cosa tan fundamental, tan importante, que nadie pone en discusión prioritaria como ser la educación, puede estar cerrada. Lo que ocurre es que con la situación epidemiológica como está este por estos días, no hay ninguna duda que el cierre tendría que haber sido más duro. También digo, ¿no? ¿Cierre qué? Digamos, el movimiento de gente, transporte, comercio... Todo. Todo. Ahora, también digo, ¿no? Yo entiendo, porque yo lo vivo en carne propia, porque la gente se enoja conmigo, porque me dicen, pero Claudio, ¿vos qué te pasa? La situación económica, esto no da para más. Nos estamos fundiendo todos. Yo entiendo eso y por eso digo que ahí vendrá la situación que va a tener que actuar el gobierno y obviamente otorgar soluciones. Quizás salir de una cuestión más ortodoxa, decir, bueno, no podemos seguir con este déficit fiscal, no podemos seguir con esta inflación, y aceptar que vamos a tener que convivir con más inflación y más déficit, porque esta es la realidad que tenemos para una economía de guerra, como un sistema de salud de guerra en el que estamos. Y yo lo entiendo y es otra discusión. Porque yo me canso de decir la frase billetera mata cuarentena. Si la gente no tiene resuelto el problema económico, obviamente no se queda en la casa. Pero no tenemos otra cosa que bajar la circulación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ver si estas medidas que se han tomado logran el efecto de bajar la circulación del virus de tal forma que permita, aunque sea, que la cantidad de altas que se van generando en el sistema de salud se empaten con la cantidad de ingresos. Esto lo vamos a tener claro de acá al domingo, no más que eso. Si esta situación no sucede, desde el punto de vista de salud pública, no hay ninguna duda, le duela a todos, como nos duele a todos porque es espantoso, pero no hay ninguna duda que hay que aumentar las restricciones. No hay ninguna, ninguna persona del mundo sanitario, ninguna, te va a decir que hay otra alternativa si no logramos bajar la curva. Es sencillo, es simple, lo dijimos desde el primer día. Esto no tiene discusión en materia sanitaria, ¿no? Por supuesto, a medida que avanzamos en el plan de vacunación, ahí tenemos un efecto así contundente que puede permitir tener otro funcionamiento y otra perspectiva. Pero esto no es para este corto plazo de estas próximas 3 barra 4 semanas. Sí, yo lo hemos charlado muchas veces aquí en Todas Noticias con Elson Castro, el tema de que es la única solución. El problema es que es la pelea por la supervivencia, porque el que nos está escuchando y lo escucha a usted dice bueno, yo no trabajo, cierran todo, a mí no me pagan, yo no puedo alimentar a mi familia y no te puedo pagar la obra social. O sea que es toda una cadena de desgracias. Yo lo dije el primer día, ¿no? El primer día cuando... Es decir, el primer día... Es decir, varios conceptos yo planté y entre esos dije, bueno, acá hay que generar una economía de tal manera que se transforma en un juego. Unos van a jugar a qué pagan y otros van a jugar a qué cobran. ¿Qué es eso? Un papelito de colores que significa emitir. Esta es la realidad. Tenés que buscar soluciones, porque es cierto, vos no podés y no vas a lograr dejar a la gente si no podés hacer frente a sus gastos. Esto es una realidad. Ahora, tampoco vas a evitar una catástrofe sanitaria si tenés circulación con este nivel de curva. No la vas a evitar. Y esto tiene que quedarle claro a todos. Es inevitable que este nivel de curva con los contagios que nosotros tenemos por estas horas sea sostenible en el tiempo. No hay ninguna alternativa. ¿Qué grado de ocupación tienen, yo no sé si vivirlo por ciudad y con urbano, ocupación tienen de camas y de terapia intensiva en el sector privado? El sector privado está lleno, o sea, opera lo que se dice al 100%, porque cuando aparecen esas informaciones, que también es muy importante, que te cuentan que el sistema está al 95%, el 95% se equivale al 100% porque vos siempre tenés que tener alguna cama libre en la terapia intensiva porque tenés que respaldar tu cantidad de internados. Entonces, el sistema está lleno en la capital y en el primer cordón. Y una cosa muy importante, muy importante que le pido a todos los gobernadores que presten atención, ya pasó en la primera ola, la situación tiende normalmente a repetirse al interior. Y si esta situación extrema que se está viviendo en el AMBA pasa a muchas provincias del interior... Córdoba y Santa Fe... Córdoba y Santa Fe ya tenemos las primeras luces naranja fuerte y son provincias que están, desde el punto de vista sanitario, con bastante músculo, pero tenemos otras que no es el mismo caso. Si esta situación que se vive hoy pasa a determinadas provincias del interior, el deterioro del sistema sanitario es muchísimo más rápido que lo que ocurre aquí, ¿no? Gracias. Y cuando yo le hablaba de la gente que va y busca sanatorios o clínicas privadas, se da también en el cruce de jurisdicción porque hay gente de la capital que no encuentra en capital y dice yo me voy a Buenos Aires y el de Buenos Aires va a buscar a capital. Por eso le digo ese recorrido desesperado... Absolutamente, por eso no se puede dividir. Es un solo polo, ¿no? De la provincia vienen a la capital y de la capital van a la provincia, absolutamente. Me lo compito y gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, nos vamos a meter ahora en el debate, pero les quería contar, ya me doy vuelta para el director, lo que les quería contar es una situación que se vive en el conurbano bonaerense, una provincia que está al límite. ¿Por qué? Estuvimos investigando un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se agregaron 250 camas, pero la terapia intensiva en el conurbano bonaerense, en algunos hospitales públicos, tiene una capacidad colmada de entre el 85% y el 100%. Hay lugares, hospitales públicos en el conurbano donde ya no se puede alojar a nadie en terapia intensiva. Están reconvirtiendo áreas, pero esto lo une a la ciudad con el conurbano bonaerense. No es muy distinto lo que está haciendo Goyán de lo que está haciendo el ministro de Salud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, áreas que se reconvierten en los hospitales tienen que ver con pediatría, que por ahí son lugares, áreas muy grandes donde se puede albergar a gente con COVID. Así que eso está pasando. A ver, hay un problema también, es la derivación de los enfermos. Vos que tenés a alguien de COVID y te atendés en un hospital público, en el conurbano bonaerense, no hay más remedio que derivar a la gente. El problema de derivar a la gente es que cada vez tienen que ir más lejos del conurbano para poder derivar. Y hay familias que dicen, no, yo no me puedo llevar a mi familiar porque no tenemos recursos, porque no tenemos manera de sostener, estar cerca de ellos. Otro problema también es cómo se cruzan, lo que decíamos recién, para el sector privado, pero también el tema del PAMI, que el PAMI está en una situación de saturación. Entonces se están mandando, por ejemplo, de Ciudad a Buenos Aires o hay gente que de Buenos Aires busca algún lugar en la ciudad. Y después, algo que realmente preocupa y mucho y es el grado de contagio en aquellos que tienen menos de 60 años. De febrero a ahora, por semana, los contagios en menos de 18 años crecen un 53%. Entre 18 y 39 años, el contagio semanal de COVID crece un 56% y entre 40 y 59 años, el crecimiento semanal es del 52%. Por eso está todo al borde del colapso. El sector privado, pero también el sector público. Y en el medio de todo esto, Finoquiaro, usted que ha sido Ministro de Educación, está la pelea por las clases. Sí, a ver, yo no lo quiero poner en esos términos. De hecho, creo que para hablar adecuadamente tenemos que separar todo el tema de la maraña de fallos, que realmente la gente no lo entiende, de lo sustancial que es hablemos de educación. El año pasado el Gobierno Nacional hizo una cuarentena donde cerró el sistema educativo. Fuimos uno de los pocos países del mundo donde se cerró el sistema educativo. Esto de la presencialidad ministrada que estabas hablando hace un rato, eso es algo que venimos diciendo desde agosto, por lo menos. No solo nosotros desde la política, lo viene diciendo gente como Guillermina Teramontes, como IAES, que es la presencialidad ministrada y que está bien. Es lo que hizo Uruguay, es lo que hizo Chile, es lo que hicieron la mayoría de los países del mundo, que tiene que ver con lo siguiente. Hay clases donde se puede, cuando se puede, cuando hay un riesgo, se suspenden momentáneamente y se abren cuando se pueden abrir. Usted lo escuchó a Belocopit, él dice, tienen que cerrar más, es imposible. Es que, a ver, Belocopit da un punto de vista sanitario, pero nosotros estamos tan saturados, la sociedad está tan saturada, porque no es así, la gente no puede comer y si usted emite, lo que va a hacer es que se genere inflación, que falten productos, es lo mismo. Digo, no, eso puede durar un mes. Lo que nosotros tenemos que entender es que haber perdido un año ha sido una gran tragedia. En política lo importante no es tener razón, sino haberla tenido a tiempo, porque el Ministro de Educación de la Nación es un fan de la presencialidad desde mediados de enero. Todo el año pasado, él hablaba y cerró, de hecho, el sistema educativo argentino, ¿no es cierto? Hasta hace una semana daba los datos que dio usted, Edgardo, ¿no? Este, y dos horas después el Presidente anuncia otras medidas. Entonces, está bien, acá no hay dos fuerzas tironeándose. ¿Por qué? Porque todo lo conocemos Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes saben que Horacio habla, dialoga y cuando el diálogo se agota pide un café más. El problema es que Nación tomó una decisión sin haber avisado y la potestad sobre la educación, como decía Rodolfo de Vicente, lo tienen las provincias, en este caso la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo a Santoro. Santoro, ¿por qué los chicos tienen que quedarse en casa y no ir a clase? Voy a sacar el barrijo. Mirá. Está difícil con el micrófono, se engancha. Sí. Primero no hablamos solamente de educación. Lo quiero corregir, Alejandro, en ese sentido. Hablamos de educación, pero fundamentalmente hablamos de salud. Si no tenemos en cuenta que el contexto es de emergencia sanitaria, no se entiende lo que está pasando. En segundo lugar, podemos mirar tres cosas para entender dónde estamos parados. En primer lugar, la movilidad, cuánta gente se mueve en el AMBA. En segundo lugar, las camas de terapia intensiva ocupadas, que es lo que te contaba Claudio recién. Y en segundo lugar, que es lo que articula todo, es lo que se llama tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Es el indicador que utilizan todos los países del mundo para saber si tienen que cerrar o abrir el sistema educativo. Es la cantidad de contagiados que hay cada 100.000 habitantes. Todas las organizaciones de salud han decidido que cada 200 contagiados por 100.000 habitantes se enciende el semáforo rojo y se suspenden las clases presenciales. En cuanto hoy está la ciudad de Buenos Aires, arriba de 700 cada 100.000. Es un número que varía todos los días porque es un número que se toma cada 14 días. Pero en todos los cálculos triplicamos la tasa esperable para que se cierre. Mira, yo te traje acá un cuadro. No sé si se va a poder tomar. Pero son países que tomaron la decisión de abrir y de cerrar. Alemania, Uruguay, Chile, Paraguay y Río de Janeiro. Con esta tasa... Ahí se está viendo. ¿Se puede ver? Con esta tasa ellos tomaron la decisión de cerrar la presencialidad en las escuelas. Acá estamos nosotros y San Pablo. Entonces, estamos frente a una emergencia sanitaria. La decisión política que se tomó parte de una premisa que es que la única forma de disminuir los contagios es disminuir la circulación. La actividad educativa conlleva una importante cantidad de gente que se moviliza, no solamente en el transporte público, sino también en todas las actividades anexas. Países como Francia tomaron la decisión de cerrar como consecuencia de que su tasa de incidencia fue por arriba de los 200. Durante mucho tiempo el ejemplo que ponía la derecha argentina era Chile. Chile también tomó la decisión de cerrar como consecuencia de que la tasa de incidencia era más de 200. La calle POU, que era el abanderado de las libertades individuales, el gobernante moderno y pragmático que la derecha argentina ensalzaba, no solamente tuvo que cerrar la presencialidad sino que esta semana tuvo que prorrogar el cierre de la presencialidad. Israel, que es el caso que están poniendo hoy, en cuatro oportunidades tuvo que abrir y cerrar. En cuatro oportunidades. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque todos los estudios demuestran que si bien es cierto que el nivel de contagio en las aulas es prácticamente el mismo que afuera, no significa esto que las aulas no contagien o que la escuela no contagia, porque podemos poner el caso concreto de este segundo mes del ciclo electivo donde ya tuvimos 5.006 personas contagiadas, 60% son personal docente y auxiliares, 40% son alumnos, estamos hablando de 200 personas por día. Ahora, el problema son los chicos que al no hisoparse son vectores de contagio. Suárez Lastra, frente a este razonamiento que plantea Santoro, ¿por qué ustedes dicen no? ¿Tienen que ir los chicos a clase? No, no, yo no, déjeme que yo diga lo que voy a decir. Primero que me impresiona porque ya durante todo un año vimos filminas y explicaciones de certezas absolutas y comparaciones fuera de contexto con otros países y tuvimos una de las peores gestiones de pandemia en América Latina por lo menos. Entonces, lo primero que me genera lo que estamos viendo ahora es otra vez sopa. Segundo, lo que quiero resaltar como más importante que es lo único que no puede pasar en estos momentos, lo único que no puede pasar es que estén enfrentadas la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Y desde la política que se requiere contrariamente a lo que dice, lo que no puede haber es el partidismo, la mentira, la manipulación electoral, lo que se necesita es política, la buena política, la capacidad de acordar, la capacidad de discutir las cosas. Y lo que no podía hacer el presidente de la Nación que complicó todo esto es que con toda esta información que Santoro dice tener, es la misma que tenía hace cinco días el ministro de Educación y la ministra de Salud y el ministro de Educación le dijo a todos los ministros de Educación de la Nación Argentina con estas cifras que pareciera que obligan a cerrar, el ministro de Educación de este gobierno al Consejo Federal de Educación le dijo que teníamos que tener las escuelas abiertas lo máximo que se pudiera y no estaba pensando hasta dentro de cuatro días hábiles. Y la ministra de Salud dijo exactamente lo mismo y el presidente en un acto que desde la psicología lo llamaría narcisismo y de la política bonapartismo dijo a la noche una decisión que tomo yo solo por mi impronta y por mi perspectiva hablando no como si fuera el presidente de todo sino como una persona que se autodefine se autodentifica y dice yo los voy a cuidar yo me voy a ocupar y yo me hago cargo y cierro las escuelas avasallando y no es un tema solamente que sí es un tema de derechos de constitución y de autonomía de la ciudad sino que le está quitando a una buena administración de la crisis como es la que tiene la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de actuar entonces tenemos 33 hospitales tenemos 700.000 personas involucradas en el sistema de educativo que están generando movimientos sociales de con muchísimo cuidado con burbujas con una enseñanza social a todos los educandos acerca de cómo comportarse en la pandemia porque la escuela también es un ámbito de protección y de entender y aprender cómo nos protegemos lo que hizo el presidente me parece que tiene que ser corregido y yo creo que Rodríguez Varela es zen está dispuesto a colaborar le pegan un cachetazo y dice vamos hablamos seguimos y van a seguir conversando que es lo que se necesita la oposición todos estos días hizo pie en las declaraciones anteriores de Trota y de la ministra de Salud diciendo ven nos están dando la razón a nosotros a ver lo que está pasando con este debate la verdad que a mí me entristece profundamente porque es un debate periférico estamos atravesando una pandemia es una pandemia mundial no podemos ahora yo igual celebro que cambiemos ahora se acuerde de la educación y que haya puesto a la educación por lo menos sobre la mesa pero lamentablemente justo no es el contexto estamos en un contexto donde la prioridad y por encima de cualquier situación está la salud sin salud no hay ningún tipo de posibilidad de nada más la presencialidad la defendemos todos todos queremos yo tengo dos hijos uno de 10 años una nena de 6 que estaba empezando primer grado que obviamente quiero que estén adentro del colegio y queremos la presencialidad 100% también hay que explicar digo si bien termino entrando en esta discusión de la educación porque hay cosas que confunden cuando ustedes cuentan y creo que intencionalmente para confundir a la gente cuando los escucha y generar esto que para mí atenta contra la salud de los argentinos y las argentinas la presencialidad no estaba 100% en la ciudad de Buenos Aires los chicos no iban todos los días a la escuela mis hijos van a una escuela de gestión pública los chicos con todo lo que implica la virtualidad que sabemos que deja un montón de niños y niñas afuera porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se encarga ni siquiera de repartir las computadoras que corresponden a los chicos que van a la escuela pública a ver insisto me encanta que se acuerden de la educación lo debatimos cuando quieran porque son la fuerza política que subejecuta el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires todos los años que reduce la partida presupuestaria en educación estamos este año y lo puede decir Leandro porque es legislador de la ciudad de Buenos Aires y sabe perfectamente de que estoy hablando este año tenemos un presupuesto menor al del año anterior con lo cual obviamente estamos entendiendo que no hay una intencionalidad real y genuina respecto a la educación cuando se plantea esto esto es especulación política lamentable en un contexto de pandemia yo quiero que dejemos de ser nosotros y ustedes quiero que pasemos a ser nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que ser nosotros los argentinos y las argentinas en función de una pandemia tenemos una peste que es mundial ustedes piden certezas para gobernar no hay certezas en pandemia mirá el planeta mirá el resto de los gobiernos hasta este momento la verdad que el debate venía más o menos seriamente producido me estás ofendiendo perdón no, no, no porque a ver yo te puedo decir lo mismo que te dije el otro día vos te quejás de que se baja el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires pero vos como diputada votaste quitarle a los porteños dinero del bolsillo el año pasado otro debate periférico en este contexto que te lo puedo explicar cuando quieras le quitó coparticipación pero no quiero entrar en eso porque es muy importante el tema del que estamos hablando lo que yo hago mía las filminas de Leandro porque me parece que están buenas las filminas lo que explican esas filminas de Leandro es que los países razonables del mundo el año pasado tuvieron lo que ahora se acuerdan que es lo que veníamos diciendo nosotros presencialidad administrada ¿por qué la calle POU puede extender una cuarentena más dura? porque el año pasado no cerró todo el año el sistema educativo ¿saben cuánto tiempo se cerró en Israel el sistema educativo? el 14% del ciclo lectivo cifras similares en España cifras similares en Francia ahora ¿qué es lo que está pasando acá? acá nosotros tenemos la ridícula idea que lo dijo hace un ratito de Vicenzi de que los chicos no pueden ir a la escuela pero sí pueden jugar a la pelota en la plaza por ejemplo ¿no? el sábado a las 10 de la mañana en la plaza de San Justo en La Matanza la plaza más concurrida de La Matanza al lado de una feria de la catedral de McDonald's y de los bares a alguien se le ocurrió poner un centro de hisopado o sea gente que se sentía mal que iba a hisoparse ¿no? eso es gravísimo entonces si vamos a hablar de salud vamos a hablar de una cuarentena bien administrada no nos chicaneemos demos el ejemplo de cómo se puede hablar está bien lo que dijo Leandro vamos a escucharlo a Santoro que fue el que trajo y después a Facundo Soles Latre Filminas el presidente de la nación Santoro trajo fotocopia para lo que me da el presupuesto bueno a ver varias cosas ¿por qué en Uruguay se toma un poco más tarde la decisión? un año más tarde porque el virus entró más tarde acá tenemos un problema que es que en la Argentina el virus entró temprano y teníamos el sistema público de salud desarticulado entonces tuvimos que pedir una cuarentena estricta para armar todo lo que se está armando y lo que se armó que permitió que el sistema no colapse a esta altura ahora lo interesante de esto es que en ese momento todas esas decisiones fueron acompañadas por todos yo no escuché gente en ese momento decir no tenemos que ser más flexibles con esto o con otro porque todos éramos conscientes que estábamos frente a un problema y todos estábamos de acuerdo también en que este año obviamente teniendo en cuenta dos cosas que hasta acá no se mencionaron que son la aparición de nuevas cepas que hacen que el virus parezca más agresivo y contagie más a los más chicos y vamos a tener que tener un sistema de alarmas o de semáforo mira yo te traje otra nota fotocopia Facundo no filmina que lo sacó el diario Clarín ayer coronavirus presidenta de la sociedad argentina de terapia intensiva dice esta vez sí puede haber un colapso del sistema y mirá esto Edgardo en una semana pasamos en muchas terapias intensivas del 30% de ocupación al 70% u 80% ¿qué significa esto? cuando el presidente toma la decisión de apretar el botón naranja y decir frenemos no solamente con la presencialidad sino con un montón de actividades la nocturnidad bueno analizar el transporte público para bajar la circulación lo hace porque las camas de terapia intensiva se ocupan rápido y se desocupan lento entonces vos no tenés capacidad por ejemplo para frenar de la mañana a la noche la circulación y que eso impacte en las estadísticas oficiales vos tomás hoy una decisión y se ve dentro de 14 días entonces cuando un ministro habla en primer lugar que hay que remarcarlo habla para todo el país el presidente de la república tomó la decisión ¿a partir de qué? a partir de que es la autoridad sanitaria nacional y la responsabilidad de la pandemia recae sobre él no recae sobre los gobernadores de pedirle a Lamba que tome en consideración estos números y para eso era necesario ejerciendo el poder de policía que tiene restringir temporalmente algunas libertades ¿con qué objetivo? ¿con el objetivo de inmiscuirse en la autonomía de la ciudad? no con el objetivo de cuidar la salud y la vida que son el bien jurídico superior que tenemos que defender yo creo que lamentablemente estamos frente a una pésima conducción política que esto se podría haber evitado y que es imprescindible porque esta noche lo vio el programa tu anuncio en la presentación de las cifras la cantidad de contagios la cantidad de resultados positivos de los testeos digo siempre hago esto y ella lo dijo siempre pongo los datos para que no parezca que son números porque nos acostumbramos lo que yo quiero que los que nos están escuchando tomen conciencia de que somos absolutamente conscientes que estamos en una situación de suma fragilidad estamos muy preocupados estamos muy mal y con un sistema de salud con dificultades eso requiere que la ciudad de Buenos Aires que es el centro neurálgico de la respuesta sanitaria que tiene 33 hospitales en esta área cuyo objeto de atención implica casi el 50% de los pacientes de Gran Buenos Aires tiene que estar en contacto estrecho con el presidente entonces el presidente tiene que ser muy cuidado y sobre todo cuando tiene un gobierno como el de Rodríguez Larreta con una vocación colaborativa enorme entonces no es el momento de chicanas y decir yo me ocupo de la salud porque la educación no es relevante ponelo en otros términos júntense convérsenlo háblenlo hablen de administrada hubo propuestas de decir bueno la circulación en los secundarios es mayor que en los primarios en el jardín de infantes en la ciudad de Buenos Aires la forma de asistencia a las escuelas es distinta al Gran Buenos Aires no podemos tomar una decisión que implique al conjunto como si todo el fenómeno fuera igual en términos de su movimiento porque necesitamos que Rodríguez Larreta y el presidente estén juntos entonces chicaneando bastardeando avanzando haciendo decretos de necesidad y urgencia cuando está el Congreso funcionando y cuando hemos aprobado todas las leyes que la economía y la política sanitaria requirieron fueron aprobadas casi por unanimidad entonces ¿por qué hacer este arrebato? es mala conducción el presidente que tiene la responsabilidad mayor de convocar a todos tiene que ser más prudente tiene que ser más moderado tiene que ser más criterioso y ni siquiera lo condeno digo tiene que serlo le pido le exijo le demando como sea que sea más criterioso que convoque que dialogue y que frente a argumentos consistentes sea capaz de entender como somos capaces de entender nosotros la situación es muy grave para andar peleando de esta manera ahora vamos a volver con Gisela porque Gisela aparte de ser diputada nacional es madre y tiene hijos o hijas en edad escolar bueno yo soy padre y también tengo hijos en edad escolar me alegra los míos ya no están en edad escolar pero bueno así es la vida Facundo estoy muy feliz por eso me alegro Débora Basallo es de Padres Organizados Débora y yo quería conocer tu opinión porque vos defendés que los chicos vayan a clase exactamente yo lo que considero es que lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar que la pandemia tenemos que transitarla transitarla todos juntos incluidos nuestros hijos tenemos que ser plenamente conscientes como adultos que la pandemia no va a terminar de un día para el otro la circulación viral no va a desaparecer la vacuna no va a impedir digamos que la gente se siga contagiando porque hay muy pocas vacunas y hay sectores particulares que deben ser vacunados primero entonces me parece que como adultos debemos plantearnos cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que nuestros hijos puedan educarse el derecho a la educación es fundamental para nuestros hijos la educación presencial es aquello que garantiza que los chicos al menos de lo que son nivel inicial y nivel primario puedan realmente incorporar nuevos conocimientos quizás los chicos de secundaria estén más en condiciones de realizar educación virtual pero los chicos de nivel inicial y nivel primario no y además creo que es muy importante tener en cuenta que la defensa de la salud no solamente tiene que ver con la salud física la salud es integral la salud es psíquica y es emocional también nuestros hijos fueron muy afectados en 2020 por todo lo que sucedió por no haber tenido clases y por no haber podido tener una incorporación de nuevos contenidos el tema de nuestro planteo pasa porque en realidad ya no es una especulación no estamos hablando de un contrafáctico de decir qué podría pasar si se cierra el tiempo que fuere nosotros tenemos la experiencia de 2020 la experiencia de 2020 fue una tragedia para nuestros hijos nuestros hijos perdieron el vínculo con sus pares perdieron el vínculo con sus docentes los chicos no pudieron aprender la educación virtual es una educación unidireccional los chicos no pueden intercambiar opiniones no pueden intercambiar dudas no pueden hablarle al docente hay chicos que no pueden conectarse directamente a las clases en la escuela pública la educación virtual para mí es una farsa por ejemplo quizá la privada tiene una mayor posibilidad de tener una educación virtual pero en la pública no Débora ¿y cómo ves esta posibilidad de que la presencialidad sea administrada como hoy hablaron Trota y el presidente y en la ciudad no lo ven mal es decir que no vayan todos sino que se lo buscan bueno a ver yo empezaría por una cuestión que se defina que es presencialidad administrada que esté acotado que sepamos claramente qué significa ante qué indicadores se va a cerrar ante qué indicadores se va a abrir ¿por qué? porque nosotros hace una semana teníamos entendido que la educación era lo último que cerraba las escuelas eran lo último que cerraba y sin embargo empíricamente lo que podemos ver es que las escuelas fueron lo primero que se cerró y fue lo último que se abrió entonces ante esta situación que nos digan solamente presencialidad administrada no alcanza necesitamos condiciones concretas porque si no es todo un abstracto y eso abstracto después se llena de un montón de contenidos que justifican los cierres Gisela cuando vos te encontrás con una madre que tiene una posición así distinta que la tuya vos qué le decís a ver presencialidad administrada era lo que ya se venía y se venía realizando en la ciudad de Buenos Aires es esto de algunos días sí otros días no clases virtuales a veces clases presenciales a veces no cumpliendo el horario completo digo eso es lo que ya venía pasando a mí lo que me parece que hay que tener en cuenta y tampoco hay que sentenciar absolutamente nada porque como esto va cambiando todo el tiempo me parece que pretender ahora ya saber lo que va a pasar dentro de una semana dentro de 15 días porque si dentro de una semana o 15 días se renuevan las medidas y se renueva esto de que los chicos no puedan ir al colegio van a decir no pero dijeron que eran 14 días y ahora son 14 más y es probable puede pasar porque no se sabe cómo va mutando en qué se va convirtiendo y qué va pasando con los contenidos no se sabe es algo que estamos transitando la verdad y yo lo digo cada vez que me preguntan esto no es lo que venía en la plataforma del gobierno del frente de todos en la plataforma del gobierno del frente de todos en la campaña 2019 no había un apartado que decía plan de gobierno para pandemia coronavirus digo esto le podría haber pasado si ustedes ganaban las elecciones hubieran tenido que administrar esta crisis mundial que estamos atravesando quiero tomar lo de Facundo lo del diálogo que decía para mí judicializar la medida del presidente no demuestra ninguna voluntad de diálogo pero lo insto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y le pido al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que sí que se sienta a dialogar pero no solo con el presidente de la nación con la oposición en la ciudad de Buenos Aires también porque a nosotros nunca nosotros somos la oposición de la ciudad de Buenos Aires y todo el año pasado no nos convocó no sé si a los legisladores tampoco los convocó y la verdad que necesitamos dialogar con el jefe de gobierno necesitamos dialogar sobre las clases en la ciudad de Buenos Aires necesitamos hablar con el jefe de gobierno qué medidas piensa tomar este año que no tomó el año pasado para contener las consecuencias económicas de una cuarentena y de una pandemia tomó alguna medida el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires para contener a los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires tomó alguna medida el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contener a los vecinos y vecinas que no podían a lo mejor pagar sus impuestos bajó los impuestos tenemos un montón para hablar con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires nosotros también necesitamos dialogar en la ciudad de Buenos Aires porque somos oposición hay un oficialismo al que queremos también ayudar a gobernar en la ciudad de Buenos Aires en una pandemia porque también entendemos que le toca administrar una crisis sanitaria al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires entonces el diálogo tiene que ser para la nación del jefe de gobierno hacia la nación y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia nosotros que somos la oposición y queremos acompañar este tránsito que es tan complejo y que nos da tanto miedo porque nosotros también somos parte de la ciudad y vivimos en la ciudad y la transitamos a la ciudad y tengo a mis hijos como decía en la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y necesitamos hablar con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está bueno esto está bueno que el debate transite en estos términos ahora el diálogo tiene que ser bidireccional porque no se pueden enojar porque el jefe de gobierno va a la corte suprema cuando el presidente no le avisó ni siquiera le avisó ni siquiera le mandó un whatsapp para decirle voy a tomar esta decisión es decir la ruptura se produce antes pero digamos no importa siempre se está a tiempo para dialogar una corrección solamente en la ciudad de Buenos Aires no hubo presencialidad administrada lo que hubo fue una presencialidad gradual de acuerdo a un plan pedagógico para ir incrementando la presencialidad administrada es otra cosa no tiene que ver con eso la presencialidad administrada lo que tiene que ver básicamente como se ha tomado en el mundo es hay clases por supuesto que hay clases con parámetros normales porque por ejemplo se corren los horarios para que no coincida con el transporte y otro tipo de medidas ahora si por ejemplo vos tenés que en Itilipi Chaco vos tenés una curva de contagio fenomenal entonces se permite a las autoridades que en ese lugar se suspendan cuanto las clases hasta que pase ¿sí? entonces eso tenemos que pensar eso es presencialidad administrada y lo de la de nuevo Gisela lo de atender a los vecinos está bárbaro pero si ustedes por un lado le meten la mano en el bolsillo al gobierno de la ciudad le meten la mano en los bolsillos a los vecinos quitándole dos puntos de coparticipación es muy difícil que el gobierno pueda mantener el presupuesto que tenía hace un año ahora vamos a ir con santo pero antes le quiero preguntar al doctor Gonzalo Pérez Marc porque además es pediatra ¿cuál es la situación de los chicos yendo a clase? ¿cuál es el riesgo? ¿tienen riesgo? ¿no tienen riesgo? ¿qué nivel de contagio hay? bueno primero hay que aclarar que los estudios que se hacen respecto a la circulación viral por más bien hechos que estén son muy complejos de que den una información tajante digamos porque son tantas las variables involucradas que aislar cuál es la variable que determina que te contagie o no te contagie si estás dentro del colegio si estás saliendo del colegio si estás trasladándote es muy complejo porque vio que dicen están los que dicen no en el colegio no se contagian se contagian fuera del colegio los que dicen no en realidad se contagian dentro del colegio porque los padres los contagian en el transporte bueno como casualmente el problema de los estudios y que algunos son hasta contradictorios es ese yo en general lo que hago es mirar en los rastreos que se hacen digamos lo que se rastrea de casos respecto de la posibilidad de contacto estrecho adentro del colegio o afuera hay que aclarar una cosa si uno cumple protocolos esto no es solo para el colegio puede pasar en una fábrica puede pasar adentro de los hospitales que es lo que hacemos nosotros en los hospitales si se cumplen los protocolos estrictos los contagios son bajísimos de hecho en esto coincide tanto Nación como Ciudad en que interinstitucionalmente los contagios fueron muy bajos sin embargo cuando uno piensa en la escolaridad pensás en todo el contexto general que es el traslado de un lado al otro las actividades extra programáticas las reuniones entre familias las reuniones entre los chicos fuera del colegio esto estoy diciendo en los colegios primarios imaginate los secundarios donde los chicos tienen mucho más independencia entonces vos no podés aislar ese dato de este otro que te estoy diciendo y de hecho cuando vos ves que empieza muy importante la circulación comunitaria ese pequeño índice de contagios que hay adentro de las escuelas aumenta exactamente igual que aumenta en la comunidad y esto lleva a pensar que es imposible que se pueda tener una escuela segura si en la comunidad que la rodea no está seguro la circulación de casos no lo quiero meter en nada político usted es médico es pediatra pero digamos entonces es complejo es muy complejo de hecho yo creo a mí hay un par de cosas a ver tiene razón los que dicen que hay que cerrar y que no tienen que ir a clase o los que dicen sí o los que dicen bueno administro si vos querés conservar las escuelas abiertas en mi opinión tenés que cerrar la circulación comunitaria o sea tenés que exclusivamente dejar obviamente hay un mínimo que vos podés seguir mantiendo abierto pero si vos pretendés para mí dejar las escuelas y que no te aumente la circulación viral tenés que estrictamente dejar la presencialidad interinstitucional y todo el resto cerrarlo lo máximo posible incluida las actividades extra programáticas de los chicos Débora no es tan sencillo entonces escuchándolo al médico por el nivel de contagio que hay fuera del colegio Exactamente No, en realidad lo que tenemos que hacer es fijar prioridades me parece que la prioridad sería hacer digamos cierres en actividades recreativas en actividades que realmente no son tan fundamentales para la sociedad como es la educación de los chicos me parece que el tema es evaluarlo por ahí asumirnos como adultos y evaluar la prioridad de nuestros hijos nuestros hijos tienen que educarse además bueno el tema es que todos tenemos que asumir esa responsabilidad de limitar nuestras actividades sociales por fuera de lo absolutamente necesario como es ir a trabajar y mandar a nuestros chicos a la escuela eso me parece que es algo que tenemos que hacer Yo coincido en que como pediatra y la Asociación Argentina de Pediatría lo ha dicho claramente el impacto por supuesto que tiene en la salud global de un chico la falta de presencialidad es enorme pero también es verdad y acá está la complejidad del tema porque realmente todo lo que decía Velocopita hace un rato es absolutamente cierto cuando vos tenés el 75% de ocupación de las camas de terapia intensiva es lo mismo que el 100% porque vos necesitas que se roten los pacientes necesitas tener camas libres para el paciente que puede estar grave en la sala es decir esto que estamos viendo del 75% no es que nos queda un cuarto de camas en los lugares sino que quiere decir que está completa en su operatividad probablemente y haya que hacer un esfuerzo mayúsculo para que no colapse el sistema sanitario entonces ahí la pregunta es yo coincido con todo lo que decía la señora es muy grave de hecho es una reproducción de inequidades porque el colegio actúa como un sitio seguro para los chicos y actúa en un montón de casos no solo para los aspectos educativos sino también nutricionales deportivos sociales etcétera pero a mí me da la sensación también que si no se toman medidas más estrictas respecto a las restricciones en general la realidad nos va a pasar por encima si uno escucha a los médicos como usted los infectólogos todos ellos van en esa dirección pero después está el otro tema mirá yo te soy sincero yo me dedico también a la gestión sanitaria y usted estuvo en el estudio de Pfizer estuve también a la investigación clínica pero digo nos estamos prestando camas e insumos entre todos como no pasó en la primera ola digamos esto es lógico que pase porque probablemente se va a transformar en predominante la cepa manados que es mucho más contagiosa que circula mucho más en personas jóvenes y bueno va a haber muchos más casos y va a terminar colapsando el sistema de salud porque ya no estamos no venimos de una cuarentena estricta como hicimos antes no estamos todos cumpliendo las reglas de la misma manera y la verdad que lo que sí saco de conclusión es que es tan complejo todo esto y vos fíjate que te di argumentos para todos los lados que lo que sí requiere básicamente es diálogo es sentarse a organizarse porque es impensado desde el por lo menos desde el punto de vista sanitario pensar a Lamba como algo dividible en ciudad y provincia tienen características muy diferentes que recién decían y es verdad pero en como circula el virus hay que considerarlo como un yo le quería hacer una pregunta más está vinculada con los casos que bueno los chicos estaban internados en el Gutiérrez creo que es algunos graves algunos tenían otros problemas pero digo ha aumentado el nivel de contagio de los chicos uno al principio decía no los chicos no pasa nada se contagia es un resfrío los chicos fueron los únicos estuvieron aislados completamente todo el año realmente no salieron porque ni siquiera es que podían ser esenciales estaban en sus casas entonces no circularon de hecho no hubo ni coronavirus entre los chicos ni gripe ni bronquiolitis no hubo nada por primera vez en la historia no tuvimos epidemia de bronquiolitis el año pasado ahora los chicos empezaron a circular vuelvo a decir no se contagian adentro del aula pero empezaron a circular en general y se empezaron a contagiar y obviamente con una cepa que al ser más contagiosa lo que pasa es que no pasan a tener mayor gravedad porque hay que aclarar que el 90% de los chicos con coronavirus o el 80% o el 90% tienen síntomas leves pero contagian exactamente igual no son no son los dinamizadores principales es decir no son grandes contagiadores contagian igual que el resto de la comunidad tampoco es que contagian menos ahora hay que aclarar que los cuadros más graves que uno ve en pediatría tienen que ver con algo que es bastante característico de otras virosis que son cuadros postinflamatorios o sea después de que tuviste la virosis te curaste la virosis y unos días después 15 días después empezás con cuadros que son como inflamatorios muy importantes multisistémicos pueden afectar todos los órganos alguno conocido puede ser la enfermedad de Kawasaki que ha sido nombrada que nosotros las vemos en pediatría que son raras que pueden ser graves y que claro al haber muchísimos chicos contagiados a la vez uno las empieza a ver en mayor medida obviamente pero no quiere decir que los chicos vayan a tener síntomas habitualmente más graves que los que tenían el año pasado ¿y cómo está el nivel de atención o de saturación de los sanatorios o de los hospitales sobre pediatría? porque yo lo que decía hoy que tanto la ciudad como la provincia lo que me dicen es que están tratando de reconvertir áreas de los hospitales públicos de pediatría para atender a enfermos de COVID lo primero que uno piensa o con los dos lados en estas situaciones en todo el ámbito sanitario que ahí funciona como siempre la misma lógica digamos estés donde estés lo que pediatría puede aportar en esta pandemia me parece que es liberar camas prestar profesionales que puedan en general los médicos pediatras los intensivistas pediátricos tienen también como manejan adolescentes muchas veces tienen también manejo de adultos y es reconvertir camas generar espacio lo mismo que los quirófanos que también muchos se transforman en terapias intensivas e incluso ahora muchos hoteles se están transformando en internaciones Débora, querías agregar algo Sí, no, a mí lo que me parece que dentro de la discusión lo que no estamos teniendo en cuenta es el hecho de qué chicos están aptos para la presencialidad en términos legales por decirlo de alguna manera los chicos que tienen habilitada la presencialidad son aquellos chicos que no tienen ninguna comorbilidad ellos ni conviven con familiares con comorbilidad por lo tanto lo que puede llegar a impactar en el caso de algún chico que asiste a las clases presenciales un contagio no es lo mismo que si tenemos si pensáramos que van chicos con comorbilidades o chicos que conviven con abuelos o con personas enfermas ahí tenemos un punto por otro lado los chicos están muy controlados en la escuela los chicos aprendieron los protocolos me parece que somos los adultos a los que más nos cuesta incorporar todas estas prácticas que tenemos que tener ya digamos absolutamente internalizadas los chicos cumplen los protocolos adentro de las escuelas los chicos les toman la temperatura antes de entrar se les hace un seguimiento en el caso de tener algún síntoma aparte todos los padres somos plenamente conscientes que no solamente la fiebre es un síntoma del coronavirus y sabemos que los chicos que en los chicos los síntomas son mucho más leves por lo tanto ante cualquier resfrío o molestia en la garganta ya nos lo mandamos a la escuela y avisamos entonces me parece que al hacer la discusión tendríamos que sopesar también estos factores porque también tiene eso un impacto en lo que sería la circulación usted tiene un elemento muy importante que es el médico acá en todo esto es el que marca recién los riesgos que hay se puede hacer así no a ver todo esto que hoy se dijo yo casi todo lo que escuché desde el punto de vista sanitario y de lógica tiene una lógica muy clara hay pocas certezas respecto a esta pandemia también eso es importante hemos ido aprendiendo y la verdad es que nadie tiene un librito que haya funcionado perfecto entonces yo soy siempre de bregar porque haya presencialidad los pediatras en general estamos muy ocupados de eso porque nos damos cuenta del daño que genera la falta de presencialidad pero realmente hoy y esta es una prioridad que tomo yo veo como está el sistema sanitario con la cantidad de camas que hay todo y yo conozco porque lo he vivido en otras épocas recuerda que los pediatras tuvimos la pandemia H1N1 que no estuvo en los medios en ese momento que no fue tan llamativa para los adultos pero nosotros vivimos esto mismo se está viviendo en los adultos con los chicos y con las embarazadas en el 2009 y lo que veíamos es que de repente mañana empieza a morirse gente en una ambulancia sin internación y eso es algo que ya choquea tanto que deja un poco de costado todo lo demás que es tan importante que es fundamental y que esto deje de costado lo otro no le quita importancia a todo lo demás entonces hay que encontrar alguna manera con el diálogo de poder ver cómo se manejan las prioridades y de la manera más flexible posible es decir si yo veo que tengo un descenso de casos bueno quizás con un semáforo volver a abrir volver a cerrar y es importante que la gente sepa que si vos vas a tener restricciones mucho más importantes que creo que deberían darse bueno que tengan límites claros fechas exactas en donde vos sabés que bueno si hay tal cantidad de casos se vuelve a abrir se necesita un poco esa plasticidad porque vamos a atravesar una segunda ola una tercera y una cuarta Santoro a ver diálogo diálogo es todo lo que están diciendo ahora se puede hacer ese sistema a ver el sistema que dice el doctor de semáforo parece interesante ahora se puede llegar a un acuerdo entre nación ciudad entre provincia sí nación pero con la ciudad pero puedo hacer un comentario sobre un punto que me parece clave que decía el doctor que son los protocolos estrictos Fernán Quirós suele decir que los protocolos tienen dos tiempos uno es del niño adentro de la escuela donde obviamente las autoridades educativas tienen un rol importante para garantizar que no se junten que tengan el barbijo que las burbujas no se mezclen y otro es en la casa y Fernán cuenta que él y yo le creo tomó la decisión desde hace más de un año de no cenar ni almorzar con sus hijos en la misma mesa y no besarlos ni abrazarlos que para besarlos y abrazarlos le ha tenido que poner una sábana yo te pregunto Edgardo realmente vos crees que las porteñas y los porteños tenemos el temple que tiene Fernán Quirós para movernos de esa manera con nuestros propios hijos vamos a preguntar eso de la otra yo voy a un filme dejame terminar dejame terminar pensé que no terminé porque yo lo pienso mucho a ver como decía allí recién para nosotros estos temas son temas de permanente discusión yo cada vez que veo a mis hijas yo no vivo con mis hijas vienen en la semana no puedo evitar abrazarlas y llenarlas de beso no puedo evitarlo y creo que lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos en casa viendo esto por eso es tan importante entender que evitar en determinados momentos que los pibes vayan al colegio es una forma de cortar un vector invisible de transmisión del virus primer punto segundo punto hay algo muy importante que nos hemos olvidado decir es cierto que todos preferimos la presencialidad a la virtualidad y es cierto que la virtualidad muchas veces yo la veo a mi hija la más chiquita es un poco más responsable pero la grande a veces desde la cama atiende el celular todos los que somos papás sabemos ahí va la madre pobre las madres de las dos yo tengo dos grandes madres que me ayudan entre todos trabajamos para que esto funcione pero sabemos que es difícil ahora los docentes Edgardo preparan las clases desde hace un año y medio con un sacrificio enorme entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos no hubo clase el año pasado ahora ¿dónde estuvo la falta? la falta estuvo en el gobierno de la ciudad que es finalmente yo te digo esto porque soy diputado de la ciudad después si quieren hablen de la provincia pero es donde yo soy representante de los porteños y de las porteñas en la ciudad de Buenos Aires se detectaron muchísimos pibes 6500 que no estaban enganchados con las compu ¿no? ¿vos te pensás que alguien los fue a buscar esos pibes? ¿alguno de ustedes escuchó alguna vez un programa de tutores para ir a buscarlos a cada uno de ellos? no lo hicieron y no lo hicieron entre otras cosas porque discontinuaron y recortaron el plan San Viento que era el plan que estaba pensado en la ciudad para darle notebook y dispositivos de conectividad como tampoco se prepararon las aulas en el 2020 con las características que se necesitaban para que sean ámbitos seguros con ventilación cruzada el presupuesto el presupuesto de inversión en infraestructura escolar se subejecutó el año pasado y se recortó este y lo que recortaron este año fue parar a las obras de infraestructura de Costa Salguero 1700 millones de pesos entonces el problema es complejo y lo último que hacía recién Alejandro Finoquiero referencia y me parece que es importante por lo menos transmitirle nuestra experiencia acerca del diálogo político mira yo le pregunté al presidente por el tema del diálogo con la RETA estuve el fin de semana y me contó una cosa que me parece que todos recordamos me dice vos te acordás cuando al principio de esta nueva etapa decidimos cerrar la nocturnidad si le digo bueno me decía te acordás que nosotros queríamos cerrar a las 10 si y que el gobierno de la ciudad quería cerrar a las 12 si bueno nos pusimos de acuerdo en que cerramos a las 11 cuando salimos de esa reunión la RETA y otros funcionarios del gobierno de la ciudad decían bueno si usted está morfando hasta las 11 de la noche se puede quedar hasta las 12 para tomar un cafecito entonces esa es la característica que tiene el diálogo político en nuestro país y en nuestra ciudad estamos todo el tiempo buscando la pequeña diferencia para mandarle el mensaje al electorado duro y lo último nosotros no tenemos problema con que la RETA haya ido a la Corte Suprema algunos dicen que tendría que haber ido a la Justicia Federal otros dicen que tendría que haber ido a la Corte Suprema eso es una discusión que Facundo la va a saber mejor que todos nosotros porque fue jefe de gobierno en lo que creo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que lo que es una locura es que manden a militantes de ellos a la Justicia de la Ciudad para impugnar un fallo de un decreto de necesidad de urgencia al Presidente de la Nación eso es una locura que es lo que deberíamos analizar si la RETA hubiese sido consecuente con su primera acción tendría que haber esperado a que se pronuncie a la Corte y en todo caso cuando la Corte se pronuncie decir bueno a partir de ahora donde no sabíamos si había clase si no había clase y esa conferencia de prensa donde la RETA le dijo a los papás y a las mamás son las 10 y media de la noche me acabo de enterar que mañana tenemos clase así que preparen chicos la mochila es surrealista porque si vos crees que tiene que haber clases presenciales y tomaste la decisión política de vulnerar el decreto de necesidad de urgencia del Presidente por lo menos lo que tenés que decir es tomamos el lunes para organizar el sistema y arrancamos el martes eso no sucedió y ahí es donde yo creo que entra la política en esta discusión soy el atras si yo creo una sola cosa recordar que el sistema había perdido el sistema educativo argentino había perdido un millón de alumnos que habían abandonado el sistema en la mitad del año pasado calculamos que han sido casi un millón y medio los que abandonaron en todo el año cifras oficiales un millón calculamos un millón y medio y probablemente este año tengamos otra pérdida yo lo que digo es estamos todos conscientes de que este virus este muta de que la situación es frágil y que no podemos tener posiciones firmes indeclinables que no estén muy atentas a la realidad que nos haga cambiar y ir adaptándonos para tener mejores estrategias defensivas lo que no puede pasar y tenemos que recoger un aprendizaje es esta mirada dicotómica entre salud economía salud educación son las tres cosas juntas y por supuesto que el equilibrio principal en una pandemia es la preservación de la salud pero si se con el mismo razonamiento que se tuvo el año pasado nosotros en el mes de agosto la fundación Alem planteó que había que ir hacia la presenciabilidad que ya había condiciones había condiciones absolutas para empezar con presencialidad acotada administrada como la quisieran llamar había que empezar a dar pasos y flexibilidades que no se tuvo lo que nosotros queremos que haya es en el diálogo en la conversación en la experiencia de gestión porque el gobierno de la ciudad tampoco quería que le atacara este virus y también nosotros gobernamos distintos municipios distintos municipios distintas provincias en la Argentina y nos hacemos cargo con mucha responsabilidad en todos los lugares donde gobernamos con mucha responsabilidad y procurando colaboración lo que no puede pasar es seguir que se viene la ola y nosotros peleando por la pelota Edgardo el presupuesto de la nación lo dijimos cuando se discutía no previó no previó la segunda ola cuando teníamos la segunda ola en todo el planeta tierra no había un peso no hay un peso en este presupuesto para la segunda ola no hay un peso para acomodar el sistema sanitario no está previsto en el presupuesto todo lo que se está haciendo ahora se financia con emisión no lo previeron entonces también son cosas que nosotros dijimos en el Congreso que no nos llevaron en la punta y decimos bueno escuchémosnos un poco más entre todos si alguien faltaba en medio de todo esto es Susana Jiménez que apareció desde Punta del Este pero por qué vamos a escuchar a Susana Jiménez porque el pensamiento de ella es el pensamiento de un sector también de la sociedad argentina vamos a escuchar lo que le dijo a Jonathan Viale hoy en Radio Rivadavia yo creo que las clases hay que darlas porque nos espera unos chicos pobrecitos que va a ser terrible una o dos generaciones no sé los chicos hace dos años ya que no van al colegio dicen además dicen que los contagios en los colegios no son graves no son tan espantosos o sea si un chico tiene una familia con COVID no va a ir al colegio obviamente se han tomado medidas muy raras en varias cosas no entiendo por qué las suspenden si esto tiene algún arreglo yo volvería por supuesto lo que no quiero es Argenzuela no voy a vivir en Argenzuela no definitivamente pero porque sé lo que es eso porque he trabajado muchísimo en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas la gente está deprimida no hay laburo no este sí sí porque no hay trabajo el trabajo es lo principal no se puede vivir de de un bono que te dan están acostumbrados a a recibir y a mendigar y no es así nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura bueno más allá de Susana Jiménez que está tranquila viviendo en Punta del Este digo Gisela el pensamiento de Susana es el pensamiento también de un sector de la sociedad que opina que Alberto Fernández o Cristina como cada uno quiera llamarla nos está llevando a ser una especie de Venezuela sí bueno lo primero que quiero decir es que a mí la verdad me encanta Susana Jiménez como conductora televisiva digo la verdad que me encanta me entretiene me divierte y ojalá volviera a la televisión pero la verdad que analizar los dichos políticos no pero yo te dije no por Susana porque como ella hay gente que piensa que la manera de ejercer el gobierno nos pueden llevar a eso es parte de bueno eso que vos decís de la gente que piensa en función de lo que más o menos decía Susana Jiménez tiene mucho que ver con lo que se intenta instalar y confundir que es lo que me parece importante aclarar desde la oposición a ver en cualquier otro momento nos peleamos y lo debatimos hoy no podemos estar debatiendo y peleándonos insisto y vuelvo sobre el tema porque aparte estaba el graf que decía se rompió el diálogo la pregunta que ponían en el graf recién que veía a ver si se rompió hay que repararlo digo es así no estamos en condiciones no hay posibilidad de que no haya diálogo del gobierno nacional con el resto de los gobernadores incluido el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hay posibilidad que no haya diálogo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la oposición de la ciudad de Buenos Aires para avanzar en todo esto que mencionaba antes de medidas que se necesitan tomar en la ciudad de Buenos Aires para administrar y contener esta crisis sanitaria y enfrentar la pandemia y contener a los vecinos y a las vecinas y no seguir ajustándoles el bolsillo mira me acordaba el año pasado cuando estábamos en cuarentena estricta ¿no? que la mayoría de las compras se hacían virtuales ¿no? entonces la mayoría compraba virtualmente por internet por el celular y se pagaba con tarjeta de crédito y justo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le ocurre crear impuestos a las compras por tarjeta de crédito le sacaron 67 mil millones de pesos el 80% del presupuesto de salud traicioneramente en menos de la pandemia y se quejan de un aumento de impuestos es increíble así no vamos a poder dialogar Facundo yo lo que no puedo creer es que le sacaran 67 mil millones de mangos y hable como hablas bueno pero si estamos hablando de que necesitamos dialogar la verdad que irrita un poco lo dialogamos 67 mil millones de pesos le sacaron traicioneramente en medio de la pandemia cuando el mundo le da plata a los estados para que se hagan cargo al único que tiene 33 hospitales en el área metropolitana le sacaste el 80% del costo del presupuesto de salud de los salarios de salud de un año una barbaridad y se quejan de los impuestos pará una locura ahora retomo la queja no tiene que ver con esto que está diciendo Facundo sino con la falta de medidas de contención a las consecuencias económicas que trae la pandemia en la ciudad de Buenos Aires porque el gobierno nacional si tomó medidas para contener en lo que pudo con el registro con el ICE pero el gobierno no se puede a ver tenemos que cerrar terminá tu idea si lo escuchamos finocchiar y tenemos que cerrar el programa bueno gracias porque para dialogar hay que saber escuchar esperar que el otro cierre la idea y después porque si no se hace como ese no hay comunicación reaccioné porque te escuché bueno gracias por escucharme pero me faltaba terminar ahora no insisto la verdad me parece muy importante yo además me pongo del otro lado también de los que nos están viendo y tienen miedo de los que están esperando la vacuna el gobierno trabaja incansablemente para que tengamos cada vez más dosis de vacuna en la República Argentina estamos avanzando con esa vacunación estamos dentro de los 12 países del mundo que tienen vacunas son muy pocos los países que han avanzado con la vacunación y estamos en ese camino a ver tuve COVID el año pasado yo la pasé realmente mal muy mal la pasé entonces sé que esto no es una gripe más que es grave que lo que está pasando requiere que nosotros estemos como el lugar que ocupamos desde la responsabilidad institucional que cada uno de los que estamos acá de los que nos están mirando de los que son parte del gobierno nacional del gobierno de la ciudad demostrémosle a la gente que estamos a la altura de la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo en la Argentina y en el planeta entero para eso si el diálogo se rompió hay que repararlo a eso convoco al jefe de gobierno también de la ciudad de Buenos Aires que no judicialice la política que no especule políticamente y electoralmente que nos convoque también a la oposición en la ciudad de Buenos Aires porque somos una oposición que quiere ser constructiva y acompañar en todo lo que se necesite en esta etapa tan extraordinaria que estamos viviendo así que si se rompió que se recomponga dejemos de ser nosotros y ustedes ustedes y nosotros seamos un nosotros general los argentinos y las argentinas en pos de esto que está pasando que no es algo que estaba dentro de un cronograma electoral ni en el de ustedes ni en el nuestro un cierre breve finoclaro y santoro tres aclaraciones muy muy breves la primera es con respecto a la infraestructura escolar de la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros subimos en el 2007 el espacio de ustedes tuvo que votar la emergencia edilicia educativa porque había 435 edificios en peligro de derrumbe se vendió el fondo Catarín y se repararon todas las escuelas por supuesto que tiene una tasa de uso que digamos se desgasta etcétera dos justamente se fue a buscar a los 1500 chicos que habían quedado desconectados ese fue el primer problema que hubo con el ministro Trota y la ministra Soledad Acuña y tres y quiero cerrar esto coincidiendo de nuevo con Leandro es verdad Fernán Quirós tiene ese temple y ha manejado él y su equipo sanitario la crisis de una manera extraordinaria no les quepa duda que si Fernán Quirós y su equipo entienden que hay peligro se van a suspender todas las actividades que se tengan que suspender muy bien ¿tenés doctorado? muy bien doctor ya que en historia en historia sí sí le podríamos pedir también al ministro Quirós que incluya a las enfermeras hacia los enfermeros en la ley que los reconoce como profesionales de la salud porque si hay héroes en esta pelea son las enfermeras y los enfermeros y la ciudad no los reconoce y no solamente eso sino que ha avanzado en la contratación basura sin ART para yo creo que son una de las partes más importantes de la ciudad de los actores de esta ciudad segundo lugar creo que si hubiese habido una política de ir a buscar a los chicos que estaban desconectados hubiese ameritado que se ponga plata en publicidad porque hubiese sido muy lindo ver como el estado presente va a buscar a los pibes eso no pasó no lo publicitaron porque no pasó dos cosas importantes con esto termino hay que ganar tiempo porque están por venir las vacunas están llegando llegaron un millón y medio van a seguir esto tiene fin esto es lo que le quiero decir a la gente que esto tiene fin que esto tiene fin que lo que tenemos que hacer es cuidarnos extremar los cuidados reconstruir el diálogo reconstruir la confianza consignas claras y si falta alguna cosita más para decir también le pediría a los compañeros que militan en Juntos por el Cambio que tengamos la grandeza de recomponer el diálogo en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires como decía allí a mí no me convocaron nunca yo no lo conozco al jefe de gobierno de la ciudad y pero como no lo conozco yo hay un montón de actores que son mucho más representativos que yo los gremios los sindicatos las organizaciones civiles los no gubernamentales que no han sido convocados nunca a una mesa de seguimiento es importante si hablamos de diálogo que lo practiquemos también en nuestro propio distrito gracias gracias a todos por haber estado con nosotros a ver con qué inquietud van a enfrentar los días que quedan los padres de acá al 15 o hasta que salga el fallo de la corte estamos esperando el fallo de la corte consideramos que es fundamental que tengan en cuenta todos los tratados internacionales y el interés superior del niño pero lo que me parece importante es que para los padres y para nuestros hijos creemos que la dirigencia política en lugar de invertir tanta energía en chicanas tendrían que invertir esa energía en leer los informes de la SAP y de la UNICEF las recomendaciones de los miembros del comité asesor como Gentile y López comité asesor del presidente Fernández y decir que con las escuelas cerradas perdemos un centro indirecto de detección de casos eso es realmente algo que no podemos desperdiciar los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y por otra parte lo que quiero manifestar es que lamentablemente nuestros hijos aprendieron en 2020 cómo funciona la política en la Argentina pero no aprendieron en la escuela Doctor Pérez, Marc la última esta es la segunda ola ¿Usted teme que en junio venga una tercera? ¿O en julio con el invierno? No sé si en junio Junio, digo por poner No, no necesariamente por el invierno probablemente tenemos que acostumbrarnos a que vamos a vivir en la pandemia porque van a aparecer nuevas cepas porque van a circular Como Europa Seguramente va a pasar lo mismo fíjense que está pasando lo mismo que pasó en Europa la diferencia es que nosotros venimos un poquito más atrás y ahí sí en comparación con Europa funcionarios como Uruguay con nosotros tenemos la posibilidad de vacunar la mayor cantidad de gente posible hasta que llegue la tercera eso va a ser la diferencia Muy bien gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros hacemos una pausa y seguimos en A2 Voces A la hora de renovar el parque automotor piense piense solo en el especialista Navidad Mercado Subastas Online Banco Ciudad te quiere ver crecer Divalito presenta su nueva colección de sillones de relax perfectos para vivir una experiencia de máximo confort compre online en Divalito.com Bueno a ver recién escuchamos el debate de A2 Voces diálogo, diálogo, diálogo pide el oficialismo pide la oposición ¿cómo va a seguir esta historia? hoy decíamos al comienzo de A2 Voces que Alberto Fernández el presidente se reunió con el ministro Trota el ministro de educación que había sido golpeado por este DNU que impedía que los chicos vuelvan a clase cuando él consideraba que estaban dadas las condiciones bueno se habla de presencialidad administrada de los alumnos en las escuelas una vez que termine este decreto que fue por 15 días bueno habrá que ver qué pasa dentro de 15 días con el nivel de contagios con el nivel de muertos porque va a depender mucho de eso ahora la ciudad de Buenos Aires por lo que nos dijeron está de acuerdo en sentarse y dialogar sobre esta cuestión si se pueden volver a las clases pero con algunas limitaciones cuidando mucho el transporte que no todos los chicos vayan a la vez a las escuelas el tema es si esto que ahora nació entre Trota y el presidente Alberto Fernández se va a abrir en un diálogo hacia la ciudad por ahora nos fueron invitados y esto es un gran interrogante mientras tanto se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para ver quién tiene razón si Alberto Fernández o Rodríguez Larreta ya seguimos bueno nos estamos yendo el próximo miércoles ya Marcelo Bonelli de vuelta con nosotros pero le quiero agradecer muy especial hoy a nuestro director Ezequiel Rosados y a Juan Lombardero la producción el aguante que nos hicieron a este programa muy especial de A Dos Voces por supuesto todo bajo la batuta de Agustín Del Hoyo chao nos vemos el próximo miércoles a las 10 aquí en Todo Noticias lo dejamos con Franco Mercuriani y la edición de las 23 pasaditas de Todo Noticias y la edición y la edición